esta mañana y tiene que ver con las imágenes de cientos de personas. Estamos ahí en la ciudad de Chapecó y ese es el estadio, Daniel. Cientos de personas, vecinos, familiares, amigos de los jugadores, de los dirigentes, de los médicos, de las personas que viajaban y de otras tantas que afortunadamente quedaron en tierra. Se están acercando para dar sus condolencias en esta mañana muy, pero muy triste. Mirá, mucha, mucha gente en las inmediaciones del estadio de Chapecó. Sí, ahí está. El estadio está en la ciudad de Chapecó, es el estadio del club chapecoense. Ahí está la gente llegando. Tremendo, tan tremenda. Es una imagen fuerte, es una mañana de imágenes muy fuertes. Veíamos recién ese vestuario tesolado con tres jugadores, que son los que no viajaron. Impacta y eso también impacta.